Saludos camaradas, el día de hoy les voy a enseñar mi botón de plata que por fin llegó después de mucho tiempo de trabajo, ya llevamos dos años y medio con el proyecto del canal de Autos Cris A lo largo de este tiempo me he desvelado, he editado muchísimos videos, he batallado muchísimo con algunas cositas ahí que tenemos algunos detalles con los videos y tenemos que modificarlos yo sé que a veces se ven muy sencillos los videos que llegamos a subir en la plataforma pero no saben cuánto tiempo en verdad nos cuesta, yo creo que es la primera vez que voy a hablar de esto aproximadamente me tardo 4 a 5 horas editando y yo empiezo a grabar de 3 a 4 de la tarde acabo a las 5 o 6 de grabar bien, de preparar todo lo que se realizó en algún carro o en lo que sea y empiezo a editar y de ahí hasta las 11, 12, 1 de la mañana acabo editando el video y lo subo el otro día ya sea en la tarde o en la nochecita pero yo me esfuerzo mucho para que a ustedes les llegue un buen contenido y es por eso que les quiero agradecer a todos ustedes todo el apoyo porque ya pasamos los 100 mil seguidores, ya nos llegó la placa y de verdad es algo que yo cuando inicié este proyecto prácticamente era un sueño inalcanzable llegar a los 100 mil seguidores yo no lo creí y la verdad es que cuando yo llevaba 40, 50 mil seguidores es cuando yo dije si se va a poder, vamos a trabajar más vamos a meter más calidad a esto, vamos a meter mejor contenido para que la gente le siga interesando mis videos y siga apoyándonos, apoyando el canal para que la gente que ya está suscrita no se vaya del canal y para los que aún no están suscritos porque a veces ya no están suscritos a nuestro canal pero ven nuestro contenido y eso se los agradezco también pero también empiezo yo a hacer mejor contenido para que la gente que no está suscrito y solamente ve nuestros videos pues vengan hacia nosotros, se suscriban y vean que de verdad les vamos a dar lo mejor de lo mejor porque para eso trabajo día y noche para ustedes yo sé que mi contenido comenzó con la mecánica después nos fuimos con los autos, después empezamos a sacar tops pero siempre, siempre es relacionado a los vehículos todo el tiempo va a ser relacionado a los autos estética, mecánica y todo lo que necesites saber yo te puedo apoyar, mándame un mensaje a mi Instagram, a mi Facebook aparecemos como Autos Cris en Instagram como CristianYair96 y ahorita les voy a mostrar el botón estoy muy emocionado, por fin lo logré por fin lo logramos y es para todos ustedes en general voy a hacer unos cuantos regalos escríbeme a Instagram si es que te interesan los regalos porque eso es en agradecimiento a ustedes voy a regalar 3 kits de cambio de aceite voy a regalar 2 filtros de alto flujo así es que si a ti te interesan ganártelos solamente tienes que compartir este video dejar tu me gusta y un comentario aquí en este mismo video además de que yo lo voy a tomar en cuenta si también me mandas un mensaje a mi Instagram o a mi Facebook donde me mandes un mensaje de yo quiero participar y de ahí voy a checar esa lista para sacar los 5 ganadores son 3 cambios de aceite y 2 filtros de alto flujo como los que yo traía en el set ya los tengo, ya los voy a regalar yo mismo se los voy a llevar y vamos a comenzar con el video del desempaquetado del botón de... vamos a comenzar con el desempaquetado aquí tenemos una esponja que es lo que protege a la parte de adentro y aquí tenemos una tarjeta de la persona que nos envió más bien que empaquetó nuestro botón si es que llega a estar maltratado o algo así nos podemos poner en contacto con ellos y pedir que nos vuelvan a mandar otro si es que comprobamos lo vuelven a mandar les voy a leer un poco de lo que dice la carta acabas de alcanzar lo que muy pocos creadores de YouTube alcanzan tu canal obtuvo la sorprendente cifra de 100 mil suscriptores se había llegado al corazón de todos y cada uno de quienes se suscribieron a tu canal tu creación fue fuente de inspiración un reto o un entretenimiento y vamos a lo que nos... a lo que esperábamos a sacar el botón de plata que es para los que llegan a los 100 mil seguidores y aquí dice presentamos autos Chris que pasó los 100 mil suscriptores el logotipo de YouTube y arriba un botón simulando por ejemplo el de la aplicación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como puedes ver esta es nuestra placa que obtuvimos por llegar a los 100 mil seguidores estoy muy agradecido con ustedes y muy contento por obtenerla ya que es un sueño cumplido en esta gran labor que he hecho por fin lo logramos y es para todos ustedes les agradezco todo su apoyo incondicional que me han brindado y a la gente que ha comentado y ha dejado sus likes en los videos también se los agradezco muchísimo porque como ya les comenté son fuente de inspiración para mí para continuar haciendo lo que más me gusta que es hablando del tema de los vehículos que tengan una excelente tarde les agradezco infinitamente que se hayan quedado hasta este punto del video recuerda que si quieres participar por los 5 regalos únicamente tienes que comentar este video compartirlo y mandarme un mensaje a mi Instagram o Facebook que tengas una excelente tarde y no olvides que 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 no olvides que